Buenas tardes a todos y todas, es un honor poder estar aquí presente para hacer el enlace en lo que vamos a disfrutar en esta tarde. Y para empezar, yo quisiera invitar precisamente a Oscar Arboleda, a quien ya han mencionado cuando nos daban la bienvenida a esta, que es también nuestra casa, pues para que nos cuentes en qué estamos y en dónde estamos y de qué se trata la TIR. Gracias Oscar. Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros de verdad es un honor estar en esta casa, que ha trabajado tanto por el nombre de América Latina y por la difusión de los artistas de la cultura latinoamericana. Muchas gracias por abrir las puertas. Esta plataforma, este sueño, lo hemos empezado desde una iniciativa muy desinteresada y ha sido poder abrir espacios para que podamos conectarnos y podamos tener, tejer una red que nos sirva de apoyo a todos los que migramos de América Latina y estamos buscando espacios. Les agradezco a todos también por el compromiso, porque sé que han estado muy fuerte con sus amigos, en los grupos de WhatsApp, en las redes, difundiendo. Y es ahí donde uno siente que hay un apoyo real, ¿no? Cuando la gente se compromete a insistir, a decir, estamos armando algo que nos pertenece a todos y esta es la idea. Es crear una plataforma en la que todos quepamos y se puedan visibilizar todos esos proyectos. Muchas gracias, muchas gracias también a Rosario por creer, a Francesca, a Cristina, a Ana. Gracias por creer en el proyecto. Y bueno, de nuevo, le doy el paso a Rosario. Rosario, que de verdad es un honor para nosotros. Rosario, una tabla catalana que esté aquí. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. Estamos en una tarde, en un evento, en una semana que se ha dado en llamar La Otra Colombia, La Huella, el origen del sentido. Y estamos aquí para que juntos, juntas, podamos reflexionar y podamos hablar de ser posible y dejarnos tocar por lo que significa el arte por y para la paz. En el proceso de construcción de paz en el que está Colombia, tanto fuera como dentro de ella, la pregunta por el arte y la cultura y su papel es absolutamente necesaria. Es por eso que tengamos espacios, para continuar reflexionando sobre su importancia y reafirmando que el arte es y seguirá siendo uno de los lenguajes más potentes para hablar de lo que nos ha pasado. Nos da la posibilidad de nombrar lo innombrable y de tener un discurso más allá del político. La oportunidad de encontrarnos hoy nos recuerda cómo las prácticas artísticas y culturales han contribuido a narrar, a resistir y a proponer redes imprescindibles y escenarios para la paz y la convivencia. Con esta apuesta de la semana cultural latinoamericana, con esta apuesta por la otra Colombia, es una apuesta que parte de la certeza de que es posible transferir los acuerdos, los esfuerzos políticos y sociales, como el acuerdo de paz o como las recomendaciones, el legado del informe final de la Comisión de la Verdad, a toda la sociedad a través del arte. El arte es un potente medio que nos ayuda a comprender la magnitud de la guerra, a responder una pregunta crucial desde la ética que nos sigue acompañando, que es ¿cómo pudimos dejar que eso pasara? A sensibilizarnos con la tragedia que hoy sufren aún cientos de familias colombianas y a responsabilizarnos de estos hechos que ocurrieron mientras mirábamos para otro lado. La otra Colombia es el nombre de este día y bueno, y vamos a empezar con un saludo del alto comisionado de paz, Danilo Rueda, que tiene una larga y comprometida experiencia en el trabajo de paz, en el trabajo desde la base. Durante muchos años ha sido parte de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, en sitios que hasta para las mismas personas de Colombia es extraño, como Cacarica, de la cual sabemos tan poco y que ha sufrido tanto, y que el hecho de que esté a cargo de toda la política de paz del actual gobierno, que es un reto enorme para toda la sociedad colombiana, no solamente para el gobierno, no puede ser que lo dejemos en manos solamente de una parte de la sociedad, sino que es un compromiso de todos, como parte fundamental de cambiar esa visión que tenemos de la paz, como un hecho solamente de concertaciones y de que los guerreros dejen de masacrarse, cuando en realidad quien está en la mitad de todos los fuegos es eso que llamamos la población civil. Pues es un acierto, creemos, el que se haya elegido a alguien que podríamos tildar de humanista, que tiene otra visión diferente de lo que significa la construcción de paz, y es en el que pensamos también que esta Colombia, fuera de Colombia, tiene tanto para aportar. Entonces le agradecemos en la distancia al comisionado Danilo Rueda que haya sacado un momento para la reflexión que tiene todo que ver con lo que llevamos de hilo conductor en esta semana, que es el arte como una herramienta esencial para la construcción de paz.